A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Feriglas, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Tenemos mucha información, así que vamos a arrancar de una ¿Cómo fue que murió accidentado Un motociclista De un club de motos, del club CBF Que no Que por mayor razón, al ver pertenecer a un club Tiene uno que ser más respetuoso De las normas de tránsito ¿Cómo es posible Que va hablando por celular Según dice un testigo Yo no lo ratifico No lo compruebo Pero dice un testigo Que va hablando por celular Fuera de eso Va adelantando a mucha velocidad Va entre En medio de los carros Va haciendo chichajeo Fuera de eso no lleva el casco Metido totalmente en la cabeza Sino así como lo ponen algunos Como una cachucha ¿Por qué? Porque iba hablando por celular Entonces ¿Qué pasó? Pues se lo metió una volqueta por detrás Que iba por el carril izquierdo Como no llevaba puesto el casco ¡Pah! De una cayó muertecito Gracias a Dios no sufrió El trágico hecho ocurrió En el barrio Palenquejirón Cuando según testigos El joven motociclista Iba hablando con el conductor De otro velocípedo Y no se percató Que frente a él Había una volqueta aparcada Testigos además aseguran Que el joven se desplazaba De manera imprudente Sin utilizar el casco De manera adecuada Y con los pies en alto Ahí llegó otra Llegó un muchacho En una moto Y ese compañero mío Que estudia conmigo en Agüiza Y se bajó de la moto Y se fue a mirarlo Y el muchacho todavía estaba vivo Respiraba y todo El muchacho como que venía Con los pies montados arriba En la moto Y no traía casco puesto El cuerpo del joven Fue reconocido por sus familiares Quienes lo llevaron a la morgue La verdad yo fui a recibir Unos dulces Que me estaban regalando Entonces Yo sentí el totazo Cuando yo volteé a mirar Vi al muchacho Cuando cayó al piso Al otro lado Al pavimento Y entonces Yo me fui corriendo A mirar Que había pasado Pero yo no alcancé A mirarlo Porque como él Cayó a boca abajo No lo pude ver Y sentí el totazo Y eso Y el golpe Un nuevo hecho de imprudencia Que cobra la vía motociclista En esta accidenta Vía entre Chimitá Girón Y Florida Blanca Bueno Vieron ustedes Como regalaron Los policías Para sacar Lo que dijo la señora Grave Mire Muchachos No debemos ser motolocos Gracias a Dios No morimos No sufrimos No sufrió ese muchacho Bendito sea Dios Pero se imagina Donde hubiera Tener que estar Con respirador artificial La familia Toda con esperanza El dolor Que le causa A la familia Por ir haciendo locuras En la moto Uno las hace De motociclista Pero uno Cada día Aprende de los horreres Viendo noticias como esta Padres de familia Que se tragan los semáforos Perdón el término En que hablo Que es feo Pero tragar No es un término maluco Está aceptado Por la Real Academia La Lengua Se tragan los semáforos Con niños En la moto Ayer en la González Valencia Un tipo bajaba A mediodía Y se tragó el semáforo Pero por poquitico Se lo lleva otro motociclista Esta tarde Hoy a mediodía también Otro motociclista Bajaba por la calle 50 Y al cruzar a González Valencia Pero se comió literalmente O sea El tipo cuando vio Que el semáforo cambió Que no podía Porque arrancaron los otros Frenó Paró Iba con una pareja Y cuando arrancó Uy Dios mío No se mató Ni mató a la muchacha Porque imagínese Uno Se tragan un semáforo así ¿Cierto? Pero la otra persona O uno va Y uno por no querer Hacerle daño a la otra persona Cuando uno va Lleva bien la vía O va en semáforo en verde Uno trata de esquivar Y al esquivar Tenga se estrella Contra otro carro Se mata contra el separador O se da contra el andén Por un maldito irresponsable De esos Entonces Los motociclistas Debemos ser responsables Y más si pertenecemos A un club de motos ¿Por qué Esa maldita irresponsabilidad? Que vergüenza Para los muchachos Buenos del club Y para los directivos De los clubes Que si cumplen Y hacen cumplir Las normas de tránsito Terrible Bueno Sigamos 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 Amenazando a los líderes Ejército antirrestitución De Santander Como en el Magdalena Medio La amenaza que fue dejada En un sobre También contenía una bala Dentro del sobre Se encuentra también Este cartucho Que ya pues Como se dice Ya es de conocimiento De ustedes Y de la mayoría De las personas Porque estos hechos Ya fueron judicializados A través de la Fiscalía General De la Nación Según el presidente De Asogral La Asociación Agraria De Santander Con esta ya son Veinte las amenazas De muerte Que han recibido Desde el año 2004 Hasta la fecha Por el trabajo Que adelantan En defensa De las tierras Y los territorios César Tamayo Presidente de la asociación Manifestó que A raíz de un fallo De desacato El pasado 9 de mayo Recibió de la Unidad Nacional de Protección Un chaleco Y un celular También tenemos fallos De tutela En primera y en segunda Instancia Del Tribunal de Santander Y el Consejo de Estado El cual ha dado La orden a la Unidad Nacional de Protección Para que nos protejan Pero la unidad A la fecha No ha dado cumplimiento A estos fallos A través de la denuncia Interpuesta ante la Fiscalía Quienes fueron amenazados Pidieron mayor protección Por parte de las autoridades Mire Eso de las amenazas Es común A mí me han amenazado Hace unos cuatro años Menos de cuatro años Perdón Me amenazaron Porque yo todos los días Le daba Contra la venta ambulante En los parques Que preparan comidas Llenas de mocos Y la gente sigue siendo Cochina Comiendo en los parques Y en las calles Un tipo de que Tenía unas comidas rápidas En el parque Turbay Y porque yo de frente Le decía Porque yo soy así Sin miedo Y sin agüero Me mandaron Dizque un anónimo Una bala Y un sufragio Que me callara Que dejara estar hablando Porque no Que me iba a pasar Me mandaron un sufragio Con una bala Yo puse en conocimiento Esos hechos Pero yo no sé El tipo sigue vendiendo Comida rápida Ya en un local Ya no lo hace en la calle Pero miserable Les parece que es que Uno no se da cuenta Quienes son Mire Yo tengo primero que todo Al Dios Todopoderoso Que me protege Y por eso les sigo pidiendo A ustedes Que oren mucho por mí Para yo poder seguir Hablándoles de frente Así a los torcidos A los ratas Y a los malos Hasta a los policías Que son torcidos También les hablo mal Y a ejército Porque el ejército Y la policía Son instituciones gloriosas Que no tienen por qué Están sucias Encochinadas Por tipos que son Delincuentes O que actúan como delincuentes Entonces Yo les pido mucha oración Por eso ¿Qué fue lo que pasó En el norte de Bucaramanga? Encontraron a una señora De 39 años Barranquillera O de oriunda de Barranquilla La encontraron con torturas La encontraron Con una correa negra Amarrada al cuello Pero lo extraño Nadie ovió nada Nadie escuchó nada ¿Qué pasó? El cuerpo de la mujer Fue hallado a las 10 y 30 de la mañana Por un agricultor de esta finca Ubicada en el corregimiento de Vijagual Frente al frigorífico de la zona Esto de aquí le dicen el vivero No, no Eso hace poquitico Esta finca estaban limpiando La estaban Tenía mi hermano Esto es de un hermano mío Álvaro Pérez Se llama él Dueño de la finquita Tenía todo esto Estaban limpiando Según testigo La mujer vestida en una minifalda Tenía amarrado al cuello Con una correa Y presentaba heridas en los brazos Las piernas Y el rostro El CT hizo presencia en la zona Para buscar pistas Que permitan conocer Las causas de la muerte de esta mujer Lo único confirmado Es que fue estrangulada Está toda arruñada Así las piernas Está toda arruñada Eso, así Arruñada Así como cuando ¿Está vestida o sea un ropa? Pues la ropa la tiene acá Mire, el choro ese Ese celeste que se le ve Ese es como Creo que la falda o algo ¿Y la parte de arriba La también ¿Es una señora joven? Yo creo que tiene unos 35 años 30, 35 años No ha habido ningún comentario por acá Que si es de aquí de la vereda No se sabe No, no hay ronrones De aquí de ver que Si es de aquí No se ha visto Qué cara tiene No sé si es vecina No se sabe Oro Noticias Conoció de mala identidad De la oxiza Que corresponde Alizán Casera Gómez De 39 años Y natural de Barranquilla Las autoridades Solo encontraron su cédula Y se espera Que los familiares Reclamen el cuerpo En medicina legal Y entreguen más pistas Para esclarecer Esta macabra muerte Ay Dios Terrible Bueno Pero gracias a Dios Ya parece que Las investigaciones Van por buen camino Y parece que se debe A un ajuste de cuentas Saludamos al sergento Basanta Jorge Basanta Y su señora esposa En Girón A Sandra Walteros Que está en sintonía A mi amigo Alfredo Castro El taxista Que hoy Estuvo comiendo Como muchas otras personas En carbón y leña A la señora Gloria Que vive ahí también En la 27 Creo que es ese Nuevo sotomayor Sí doña Gloria No la volví a ver hoy Que no la que pasó No la vi en el almuerzo A los amigos Pensionados de Copetrol También saludo motero Que están siempre Caminando Y se le atravesaron A los carros Dicen que con la intención De atracar a los conductores De carro Robarle el celular Robarle la carga Bueno Robarle las pertenencias A las personas Que iban allí Cuando le informaron Eso a la policía Se vino una patrulla A la policía Y estos desgraciados Tumbaron a una mujer Policía que iba en moto Y le dejaron mal herida Por eso también Y por el robo Que el videíto Que les pase Y que le voy a pasar ahora Es que no los van a volver A dejar entrar a los estadios El nuevo video Que fue subido A la red social YouTube Muestra un grupo De personas La mayoría jóvenes Que son detenidas Por la policía Luego de protagonizar Disturbios En el municipio De Aguachica Se me atravesaron Ahí en el camión En todo el puente Ahí se me atravesaron Con piedra Y me tocó parar Porque lo vivo encima Y me tocó parar Claro Y obligado Se me montaron Obligado De precaleche Aproximadamente Unos 50 hinchas De algunos equipos Que se vienen desplazando Por la carretera Por la troncal De Oriente Una vez pasaron Este municipio Cerraron la vía Teniendo en cuenta El gran número Que encontraba Situación que fue Atendida rápidamente Por una patrulla De vigilancia Con base en el video Se asegura Que los detenidos Golpearon A una mujer policía Nos estábamos desplazando A apoyar a mi sargento Y nos pasamos Del lado De las motos Detrás de una mula Que estaba estacionada Que los caminantes Los hinchas Estaban montando Entonces Uno de los hinchas Nos empujó Y caímos Caímos de la moto Mi compañero y yo Donde una de nuestras patrulleras Una femenina De esta estación Fue agredida Por Algunos de los hinchas Al ser Tratados De sacar De la vía Y permitir el paso De los vehículos Las imágenes también muestran Que los jóvenes Se encontraban armados Pero Lo que si es evidente Es la gran cantidad De armas blancas Con las que pasan Algunas de ellas Fueron botadas ahí Y se recuperaron otras Ante este hecho Y las denuncias De robos en tiendas Como la del playón El director nacional De la policía El general Rolfo Palomino Manifestó Que no se permitirá Más el ingreso A la barra brava Del Bucaramanga A otros escenarios Del país No adquiera Unos niveles De civilidad Mis queridos jóvenes De civilidad Porque es que aquí No podemos estar Pareciendo gamines Aquí tenemos que mostrar Que la grandeza De Santanderiano Se expresa también En la calidad Del acompañamiento Al equipo Bajo ninguna circunstancia Vamos a permitir Que se conviertan En indeseables No puede ser así O se mejora Ese comportamiento O no vuelven A acompañar al equipo A ninguna parte Donde vaya a jugar O sea ¿Cuál es la medida En sí general? Estoy como director De la policía Señalando Que hasta tanto No haya Un buen comportamiento Esa barra No va a acompañar Al equipo Lamentablemente Siguen apareciendo Videos Que confirman El mal comportamiento De estos jóvenes Que se disfrazan De hinchas Para cometer Actos delincuenciales En los lugares Por donde se desplazan Y bien general Palomino Porque usted le está Haciendo un favor No solamente A la ciudadanía De Bucaramanga Y a los santandereanos Que somos gente De bien No somos delincuentes Cuando queremos algo Trabajamos para lograrlo Ni siquiera somos mendigos No nos gusta Ser mendigos Toda esa cantidad De diñeros De echables Que en la ciudad Vienen de otras ciudades Con camionados Los recogen Y los botan Cerquita de Bucaramanga Y el alcalde de Bucaramanga Y el secretario de gobierno Tampoco son tan arrechos Como somos aquí En Santander De recoger Todos esos señores Echarle un camión Y botarlos por ahí bien lejos Para que vayan a robar Y hacer daño a otra parte Le agradece No solamente Esa comunidad santandereana Buena Señor general Bueno Director general De la policía nacional Para el general Palomino Sino los Dirigentes De las barras De Bucaramanga Están arrechos Porque por culpa De esos señores A las barras bravas A las barras Que son bravas Pero porque son Para defender al equipo Para ir a apoyarlo Pero no para ir a pelear Ni darse cuchillo Ni robar Ni nada Sino los dirigentes De la fortaleza Leoparda Sur Y otras barras De Bucaramanga Con los que hablé Están arrechos Porque toda esa mano De ñeros Delincuentes Los están haciendo Quedar mal a ellos Y tienen razón Porque las barras Fortaleza Leoparda Sur Son barras De gente bien No son ñeros Son delincuentes Son apasionados Son hinchas Que no van a delinquir Que no van a fumar marihuana Ni van Entran armados O a darse cuchillo O a tirarle piedra A las tiendas O a los buses De los otros hinchas ¿No? Son gente bien Pero mire ¿Qué tal eso? Y por eso es bueno Que ojalá Le sigan dando Duro y trato Delincuentes No de hinchas Recuerden Cómo fue que robaron Ese restaurante En Río Negro William Cómo fue que robaron eso En el video registrado Por un ciudadano Se aprecia Estas personas Presuntos seguidores Del Atlético Bucaramanga Que regresan A la capital santandereana Cuando entran A esta tienda Para robar En el playón Llegaron unos cuarenta o cincuenta hinchas del Bucaramanga Que venían de Cartagena Y entraron en el restaurante que queda a la entrada del playón Ellos entretienen a los vendedores del restaurante Y luego Con bolsas negras plásticas Se acercan a las vitrinas Y hurtan Productos como papas Paquetes Papa Papa cocida Y se la roban mientras la gente está entretenida Varios jóvenes fueron captados Sustrayendo los productos del negocio Para luego darse a la huida Luego salen corriendo y se esconden Y se reparten el botín Y como si nada Entre todos los que van viajando con ellos Eso fue ayer Lunes 12 de mayo Cuando Cuando yo estaba ahí en el restaurante Y Se atrevieron a A robar Me imagino que eran lo mismo En cada parte Que Que se detienen Es un nuevo y lamentable acto De personas que se infrasan de hinchas De los equipos del fútbol colombiano Para cometer estos actos delincuenciales Pero bueno Eso son Diz que los hinchas No Eso no son hinchas Son hielos delincuentes Que Siguen al Bucaramanga Los verdaderos hinchas Los de la fortaleza Leoparda y otras barras Están arrechos Con toda esa mano de hielos Y toda esa mano de marihuaneros Y por eso Sujetos que ven ahí Lo van sacando de la barra Bien por eso Y reporten a la policía Porque para eso ustedes Tienen Cuando ustedes andan bien Los hinchas Los verdaderos hinchas En el estadio Se llena El Bucaramanga Logra buenos resultados Pero cuando Y porque va la familia Va el padre de familia El niñito que quiere ser hincha Pero yo si tuviera un hijo Yo como viajaría Y era mi hijo al estadio A que le coja amor al equipo A que le coja amor al equipo de su ciudad Si de pronto me lo llenan de marihuana O me lo apuñalan por allá O alguna cosa le pasa No, ni por el carajo Le están dañando la prisión de la ciudad Entonces Esos directivos de las barras Me gusta esa responsabilidad que tienen Después de la pausa Vamos a tener al presidente Del Club Pulsar Santander Hablando de la La organización del campeonato Microfútbol de clubes de motos Que van a participar Y arrancan este fin de semana Con la inauguración Y los primeros partidos Y también Un evento que se va a desarrollar De solo clubes Pulsar En la mesa de Los Santos Y en clubes de Cúcuta De Río Negro De Puerto Parra De San Gil De Barranca Bermeja En fin De todas partes También les voy a mostrar Como es que En Barranca Bermeja Otra vez En un video Fueron pilladas Las viejitas ladronas De siempre Que llegan y bajan Camisas Bajan vestidos por aquí Sin lanzar en la nave Y se meten por debajo Yo no sé Donde les cabe Tanta cosa Que tienen guardado Por ahí Pero se roban vestidos Les van a pillar en el video En Cúcuta De 80 ladrones Prostitutas Atracadores Quíbaros De todo Cogió la policía En la maratón de seguridad El consejo de seguridad En Bucaramanga Dice que para mejorar El bienestar Será cierto Roban 200 tapas De alcantarilla Al año 200 tapas De alcantarilla Que provocan accidentes Como el video De una inundación Que les voy a mostrar Donde una señora Una calle inundada Va pasando así Con leñito En los brazos Cuando Se pierde La señora Entre la tapa de alcantarilla Porque se robaron La tapa de alcantarilla Malditos miselables De los chatarreros Y los Donde venden Las cosas Donde compran El reciclaje Que están comprando Esa tapa de alcantarilla Allá debería caerle La cigina A la guandoca Miserables De esos homicidios De todos esos accidentes Que han ocurrido Lesiones personales Acusarlos por homicidios Culposos Y mandarlos a la cárcel Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Mega pizza Y te trae El mega reto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos nuestros Deliciosos sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el mega reto En Mega pizza En el Mutis Y también en Cañaveral Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga 4 Plus Reclame hamburguesa Aquí se lo compramos Aquí se lo compramos CNT CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar 4 Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor En comida típica Santandereana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos ejecutivos Marjuacos Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor Carne es fría Carfri San Lo mejor es Carfri San De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos los pensionados De Ecopetrol Que están en la sintonía En este momento Para todos los hombres De nuestro glorioso Ejército Nacional Batallón Ricaute Batallón de Servicios Al Combate Que también nos está Sintonizando Al señor comandante Al comandante Del batallón Los Guanes Bueno Todos los batallones Que están en la quinta Brigada del ejército Aquí acantonado En Bucaramanga Saludo motero También para los policías Del departamento De policía De Santander De San Para la teniente Eida La morenaza La princesa De Bano del Chocó Que está sintonizándonos También Saludos Para el señor Coronel Miranda El J3 Del De San Que está sintonizándonos Lo mismo De la oficina De comunicaciones Para Polanco Para Rodríguez Para los amigos De la metropolitana De Bucaramanga De Bucaramanga Paparacito Jaimes La sargento Dolly En fin Todos los muchachos Que están sintonizándonos Ahí está ahora Y los de la emisora Por supuesto Suárez Saludo motero Cuando llego allá Todos me hacen Saludo motero Bacán Estamos en sintonía Mira estas viejas ladronas En Barranca Bermeja Otra vez Las mismas cuchas Abuelas ya Ojalá Las metieran a la cárcel A esas abuelas Para que piensen Cómo van a pasar Los últimos días Los últimos minutos De su vida Que pudran Esa vieja Porque roban 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 Establecimiento comercial Del Don Oriente De la ciudad En esta oportunidad Tres mujeres De la tercera edad Llegan al negocio Luego de inspeccionar El lugar Proceden a cometer Sus fechorías Esta primera mujer Guarda un paquete En su ropa interior Su compañera Le imita En la forma De llevarse la mercancía Una vez cometido El ilícito Las tres mujeres Salen como Pedro Por su casa La propietaria Del negocio Ha reaccionado así Frente al nuevo robo La verdad que esto Le hace como tristeza Uno ver Estas personas De tanta De tanta edad Y en estas cosas Pues eso es lo que Lo entristece a uno Yo quiero denunciar esto Porque no es la primer vez Que me pasa Pero en esta vez Me sorprende De ver la clase De personas Unas señoras Tan de edad Que estén en esto Pues para que De verdad Estas personas Sean reconocidas Por la comunidad La ladronas Increíble Pero bueno Siguen robando Siguen haciendo De las suyas Saludos para Todos los amigos Motociclistas Que me encontré Esta mañana Cambiándole el aceite A la moto ¿En dónde? El motolubricante La Concordia Motolubricante Santa Fe En la calle 50 18 27 18 39 A Marcos Y a su señora esposa Que está Mauricia Perdón Mauricia Mauricia La hermana Que nos está Sintonizando También en el barrio La Concordia Cuadra y media Abajo de la Plaza Mercado Especialista Lubricantes Para moto Cambio de aceite Y distribuidor De banda Japán Relación para motos De todas las marcas Accesorios Lavado en general Polichado Servicio Taller de mecánica Enderezada de rines En motolubricante La Concordia Calle 50 Número 18 27 A la señora Margarita Y a Marcos Que nos están Sintonizando Y a todos los muchachos Saludos Tenemos al presidente Del club Pulsar Santander André Puerta Bienvenido Pato Hola José Buenas noches ¿Cuál Es la organización Cuando se va a dar El campeonato Y en donde Pueden asistir Todas las personas Aparte de los clubes Inscritos Y los clubes Que van a participar O también pueden participar Todos los clubes Como espectadores Si claro El campeonato Empieza El miércoles De la próxima semana Lo vamos a hacer En cuatro canchas Bajando al mercado Campesino Todos los miércoles De 7 a 10 Vamos a echar Tres partidos Por día Y claro La gente Que sea apasionada A las motos A los clubes Al microfútbol Están cordialmente Invitados Para que nos acompañen A estos Encuentros Como digo Todos los miércoles Hay una participación De ocho clubes Ocho clubes De moto Vamos a participar En ese campeonato Bueno Todos los miércoles Entonces De 7 a 10 De la noche Tres partidos Por cada día ¿No? Si señor ¿Los fines de semana No van a jugar No Vamos a jugar Entre semanas La final va a ser Un domingo Es mejor de noche Además la gente Trabaja Y los fines de semana Como muchas veces Tenemos horas sociales Paseitos Entonces más bien Entre semana y de noche Para no Bueno ¿Cuántos clubes Participaron De tantos que hay En Bucaramanga? Haremos 16 De 8 Participamos No más 16 Que tristeza Oye ¿Qué le está pasando A los presidentes De los clubes? No sé En realidad Pues algunos Por inconvenientes O son malos dirigentes No, no, no No lo disculpe usted No diga inconvenientes Malos dirigentes Porque los convocan A una reunión Los convocan A cualquier cosa Que le favorece A ellos mismos Por ejemplo Que tal que Nos pongan una medida En contra de los motociclistas Los primeros Que debemos responder Somos los clubes Y que los presidentes No asistan No, esos son malos dirigentes Yo testigo De las reuniones Que hemos hecho Que de los 16 Llegamos 8, 9, 10, 11 Oye Y eso que Falta más cumplimiento Falta más Yo por eso Casi no los vuelvo a apoyar Así en esas cositas Porque me da tristeza Como usted se mata O como uno se mata De hacer cosas Para que otros desgraciados Que dicen ser dirigentes De clubes no van Y eso es para que Vayan pensando Los miembros De esos clubes Que no participaron Que clase de dirigentes Tienen Para que vayan haciendo Cambio, renovación Porque si el dirigente No sirve Si el presidente No sirve Pues que Le dé campo a otros Y que si quiera trabajar Entonces los miércoles De 7 a 10 En las canchas De 4 canchas Bueno Estas Estas las imágenes De las camisetas Veamos unas camisetas De las del encuentro Que se va a realizar Este miércoles empieza O el otro miércoles No, el otro miércoles El otro miércoles El otro miércoles Bueno, ese es el uniforme Ese es el uniforme Con el que vamos a participar Pero bueno Ese es el uniforme suyo Sí, sí, ese es el de nosotros Vea El apoyo de José Velázquez Siempre que nos presenten En el club Nos ha apoyado mucho tiempo Y esperamos que siga siendo así Presentes con nosotros En el campeonato Bueno Más adelante Vamos a hablar Con André Puerta Presidente del Club Pulsar Santander Sobre otra actividad Que se va a realizar Mientras tanto Mostrémosles Como en Cúcuta 80 capturados Dejó la Maratón de Seguridad 80 delincuentes Que eran buscados Por ser jíbaros Atracadores Foforufas Atracadoras De todo Bueno, de todo Habían jíbaros Esto se dio En la Maratón de Seguridad En Cúcuta Norte de Santander Entregó el balance general De lo que fueron Estas 72 horas Trabajando En las vías De la ciudad Y del área metropolitana 80 personas En total Fueron capturadas Al igual que Comiso de armas de fuego Y alguna destrucción De viviendas Donde se comercializaban Alucinógenos Más de 80 capturas Logramos impactar A la comunidad Logramos impactar El servicio de policía Y llegar focalizadamente A diferentes sectores Que eran neurálgicos Para la ciudadanía En este tema Puntual Realizamos planes Especiales De control De control Y de seguimiento En diferentes sectores Por parte de la policía Del departamento Podemos ver Que fueron recuperados Cerca de nueve vehículos Que desde el año anterior Algunos de ellos Habían sido hurtados Y otros Por supuesto En estos meses Que lleva El año 2014 Esto en trabajos Coordinados Por la SIJIN En Norte de Santander Para lograr Pues la incautación De esos vehículos Y ponerlos nuevamente A disposición De la fiscalía Para que sean entregados A sus propietarios Habían sido hurtados En la hermana República de Venezuela Y habían sido Vendidos En forma Engañosa A los ciudadanos De Norte De Santander Los operativos Que se han desarrollado En Pamplona Tibú O Caña Dan cuenta De estas recuperaciones En total En el departamento Llevamos 26 vehículos 27 motocicletas Recuperadas Este tipo de actividades Por parte de la policía Nacional Se continuarán Registrando Bueno Este tipo de actividades La van a seguir haciendo Y bien Que no solamente La policía Trabaja en maratones Sino que permanentemente Porque Por lo menos En Bucaramanga Está jodida La situación Jodida ¿Por qué ese consejo De seguridad En Bucaramanga? ¿Qué es lo que Está pasando? ¿Por qué hay tanta Delincuencia? Tantas armas? Recuerdan ustedes Que el Consejal de Bucaramanga Desde la iglesia Movimiento Misionero Mundial Jaime Beltrán Dijo que Los ñeritos Los delincuentes Los de las pandillas Estaban denunciando Que los mismos policías Les estaban vendiendo armas ¿Por qué se va a realizar Ese consejo de seguridad En Bucaramanga? ¿Qué dice la información? En el consejo de seguridad Efectuado en la alcaldía De Bucaramanga El secretario del interior René Garzón Anunció la visita Del alto consejero Para la convivencia ciudadana El próximo 5 de junio A la ciudad Encuentro que permitirá Evaluar los índices De seguridad En la capital santandereana Nos entregaron los informes Hay unos informes Muy positivos Para la ciudad De Bucaramanga En la reducción General de los delitos Casi en un 37% En lo que tiene que ver Con todos los delitos En la ciudad De Bucaramanga Asimismo La administración municipal Adelanta estrategias Contundentes Para minimizar Los homicidios Que siguen disparados Sin embargo Se mostró un balance Positivo En materia De reducción De los delitos Como tráfico Estupefacientes Tras la reciente Maratona adelantada En el país Puntualizar los sectores Definir los barrios En donde vamos a actuar De la misma manera Se estructura un plan Para el tema Del pandillismo 18 pandillas En la ciudad De Bucaramanga Identificadas Por la policía Nacional Las cuales Vamos a generar La estrategia De intervenir De la misma manera Un plan De recompensa Otro de los anuncios Tienen que ver Con la intervención De los jóvenes Que hacen parte De las 18 pandillas Detectadas en la ciudad Quienes podrán acceder A los programas De rehabilitación Personas o bandas Dedicadas a ciertas Infracciones Penales Que estamos Identificando Y que se han venido Trabajando Para poder Estructurar Trabajo Relativamente Con cada una De las instituciones Que tienen que ver Con ello La Secretaría Del Interior Trabaja en un nuevo Plan de orden Local y Nacional Para proceder En los puntos Ya identificados Donde la delincuencia Sigue azotando A la comunidad Si pero Puros puntos Identificados Puras reunioncitas Pendejas Pura cosita Pero Muy pocos resultados Pobres los resultados Ante la cantidad De delitos Que se están cometiendo En Bucaramanga Con personas armadas ¿Cómo es posible Que vayan a robar Un celular Chimbo de por ahí 100 mil pesos Con un revólver Con un revólver Con una pistola Y que estén robando Muchas mujeres Y esa cantidad De desechables Aquí ¿Por qué no hacen eso? Si quieren seguridad Saquen todos esos desechables Que son los que roban Las tapas de la alcantarilla Metan a la cárcel A los que compran Las tapas de la alcantarilla A los que compran Los espejos de la moto Los que le roban Los desechables Para que lo dan Un marihuana O un bazuco Que vale 500 O mil pesos Se lo cambian Por eso Un espejo Que vale 15 20 mil pesos De moto Esos chichis Se lo compran En 500 o en mil pesos A un desechable ¿Por qué no recogen Todos esos desechables Más bien Y se los llevan lejos Se los botan Son basura de la sociedad Toquemos y cantemos Instrumentos musicales Para Dios Escuela musical Cristiana Ginette Aprenda a tocar Instrumentos Para alabar a Dios Cursos rápidos En solo 6 meses Si usted tiene un hijo Una hija Que quiere usted Que aprenda A tocar un instrumento Y ojalá Para la alabanza cristiana De piano Guitarra Bajo Batería Técnica Vocal Y canto Matrícula 20 mil pesos Y mensualidades De 80 mil pesos Nada más Para que 3 horas a la semana Aprendan con clases A domicilio 648 38 38 Ni siquiera tienen que ir A una escuela Sino a su casa Le llega el maestro Clases a domicilio 648 38 38 Cursos dobles Intensidad 6 horas semanales Matrícula 20 mil pesos Y mensualidades De 150 mil pesos Aproveche O si no uno solo Mensualidades De 80 mil Y la matrícula Solamente de 20 mil pesos Para que aprenda Repito el número telefónico 648 38 38 Estamos con el presidente Del club Pulsar Santander Y quien coordina Los clubes de motos En Bucaramanga Mi amigo Andrey Puerta Andrey Ustedes están realizando O usted concretamente Un campeonato Interclubes Pulsar Pero solamente de Pulsar ¿De dónde viene? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? José Pulsaristas de los santanderes Junio 21 y 22 Junio 21 y 22 Lo vamos a hacer En el parador turístico La mesa redonda ¿De dónde vienen? ¿De qué ciudades? ¿De qué pueblos? Están confirmados 20 clubes ¿De dónde? Habemos de aquí De Puerto Parra Viene un club Puerto Parra Barranca Barranca Vienen cuatro clubes Aguachica No Aguachica Hay que ir a hacer La sesión en Aguachica Hay que lo que hemos hablado Es decir De crear clubes O Caña también O Caña Hay club Pulsar Viene Dos clubes de Cúcuta De Pamplona Hay club Pulsar también ¿No? No sé En Pamplona Tenemos que ir a fortalecerlo En Río Negro También hay que ir A crear un club Pulsar Porque hay mucha gente Pero no De aquí de Santander Vienen estos De afuera Viene confirmado Club de Medellín Club de Manizales Club de Risaralda O sea es casi una integración nacional Prácticamente La idea con esto es Vengan a conozcan En una parte de Santander Nos integremos La comidita santandereana Es muy rica Noche de camping Rumba Fogata En boliplaya Fútbol Tenis Un desafío Vamos a hacer un juego Que tiene allá de bolas bochas En la noche un karaoke Rifas Premios O sea Ahí está Si quiere amplíemelo un poquitico Juan si se puede ¿No? Hágame el favor Que la integración De clubes Pulsaristas De los Santanderes Junio 21 y 22 Entonces Eso por supuesto Va a tener Un dinamismo En la economía Porque los hoteles Los restaurantes Todos se van a mover Sí claro Hay una inscripción Por persona De 30 mil pesos 30 mil pesos Incluye las dos noches De camping Tanto sábado Como domingo Sí El desayuno Del domingo Y el almuerzo Del domingo Que va a ser un mute Con carne asada Algo bien Lo de la región Mute santandereano ¿Usted qué opina De esos tipos Que se roban Las tapas De las alcantarillas Pero más que De los que se las roban De los que compran Las tapas De las alcantarillas Sí Tanto el que la roban O el ladrón existe Pero el que lo alcoholita Es el que le compra Todo lo que se roba Claro Porque si no se las robaran Perdón Si no hubiera quien Se las complara Pues no se las roban ¿Por qué se las van a robar? A mí me da tristeza Como motociclistas Han caído En las alcantarillas Han dañado la moto Han dañado la integridad Señoras que van Con niños de la mano O niños que van ¡Pum! Descuidados Y caen Y a personas mayores ¿No? Sí Un peligro Un peligro Un hueco imprevisto Que usted vaya Pendiente ¿No? De mirando hacia abajo Si no el frente Porque No, y eso cuando usted los ve Pero cuando no los ve Como en el caso De esta señora Que va con su hijita En medio de un aguacero No, con su hijita De la mano Y de pronto Está inundada Toda la calle Y de un momento A otro Se perdieron En medio de la inundación Terrible Como lo muestran Estas imágenes El robo de tapas De alcantarilla Crea verdaderas trampas Mortales Para los peatones Aunque en Santander En lo corrido Del 2014 No se han presentado Víctimas fatales El EMPA Reporta un incremento En este delito ¿Qué implica esto? Que obviamente Puede acontecer Algún accidente Algún trascendente Que vaya pasando Con las implicaciones Que para la empresa Y para la comunidad Tiene esto Al menos 200 tapas Llegan anualmente Al mercado negro Pese a los esfuerzos De trabajadores De la entidad Quienes cuidan Los pozos de inspección Para evitar ser extraídas Sí, porque colocamos La tapa Y no Esto No entró Entonces ahora Toca escasilarle Para dejarla pegada Si no se la roban Girón es el municipio En donde se presenta Un mayor número De robos El sector de Puerto Madero Es blanco fácil Para los delincuentes También en los emisarios De San Antonio El Carrizal Y de Quebrada La Iglesia Casualmente esta semana Se llevaron 20 tapas Y ya las fabricamos Y creo que hoy Quedan ya instaladas En su totalidad Para evitar más accidentes La entidad Habilitó desde un fijo La línea 911 Numeral Que está disponible Las 24 horas Para reportar robos Y hacer la reposición De estos elementos Terrible, ¿no? Increíble Pero si vieron El video del comienzo, ¿no? Como la señora Va caminando Con el niñito De los brazos Y cuando el perro Se hunde Por eso es que yo digo Cárcel para esos malditos De las chatarrerías De las cosas estas De reciclaje Que compran todo eso Que la policía Les caiga Vea eso Terrible Mire como desaparece Esa señora Ya, pum Se la chupa Porque debajo De esa tapa de cantarilla Hay una corriente Es que mire La señora va caminando ¿Y quién se da cuenta? La calle está inundada Y de ahí De un momento a otro Vea, por Dios A usted no le da dolor Y a usted no cree Que un maldito de esos Merece la muerte también Merece que el Paredón de fusilamiento Por lo que le hacen A una señora De estas Ahí en ese Ni la señora Ni la niña Ni el niño Lo encontraron después A ninguno de ellos Porque se los chupó Porque por debajo De la tapa de cantarilla Va una corriente Muy fuerte Que se chupa A esas personas Que van ahí Y lógicamente Se mueren o no Porque eso es Totalmente cerrado Increíble Por Dios Cárcel para esos Malditos André Tenemos que hablar Entonces ahora De No, ya hablamos De lo del Campeonato Interclubes ¿No? Que comienza ¿Cuándo? Este miércoles El miércoles La otra semana Todos los clubes Inscritos Si a última hora Un buen dirigente Quiere participar ¿Lo puede hacer? Sí, claro Claro, porque va a ser Una liga Todos contra todos Entonces No hay Fase de grupos Ni nada Sino todos contra todos Entonces se pueden Programar partidos O sea, hay chance Para esos que dicen Que son dirigentes Y presidentes de clubes Que de pronto Les gusta ser presidente Pero solo para Conseguir barbachitas Para ellos Pero no para los A su filiado No para los asociados Porque muchos Yo me he dado cuenta Que muchos De los que No están participando Los clubes Que están participando Muchos socios Quieren participar Pero el presidente No los No los metió en el cuento Sí, casualmente Me pasó con un club Que un presidente Que no participaban Y me encontré Con los muchachos Y decidieron participar Porque ya los Se convencieron Ya dijeron que sí Que esto, que lo otro Y espero que los clubes Que hacen falta Se integren a estas actividades Porque usted me va a decir Cuáles son los clubes Me va a pasar la lista luego Y se la voy a decir A ustedes Los televidentes Cuáles son los clubes Que participaron Y cuáles no Y quiénes son los presidentes Porque los vamos a levantar Para que aprendan De estos eventos regionales Y estos eventos nacionales Que se realizan El evento nacional En Ibagué De octubre Del 10 al 12 de octubre Bueno, listo En Ibagué 10 al 12 de octubre El 21 de junio El encuentro De pulsaristas Y El miércoles Que encuentre De esta semana Que inicia el campeonato De microfútbol Después de la pausa ¿Cómo fueron capturados En el centro Y en el norte De Bucaramanga Cajíbaros Burros Que llevaban marihuana De bazooko Y coca al piso Los cogieron Y bien porque En ese sector Del café Madrid Y del barrio Bavaria Que cantidad De ratas Que venden Marihuana Familias enteras Que se dedican a eso Que venden porquería También le vamos a mostrar Como en Ocaña Y en Bucaramanga Para que los presidentes De los clubes Y ustedes motociclistas Estén truchas Es un delito Si usted presta El seguro obligatorio De accidente de tránsito De su moto Para que atiendan A un familiar suyo O para que atiendan A su novia o a su mujer En una cosa Que no fue un accidente De tránsito Porque se llama fraude Se llama falsificación De documento público Porque le está prestando A usted el documento Mete el problema A quien se lo prestó Y mete el problema A usted por haber prestado El seguro De su moto O de su carro Para que lo atiendan En un hospital También le voy a mostrar Como en Cacota Norte de Santander Mataron a un ganadero De Pamplona En esa importante localidad Y hoy La celebración del día El maestro Después de la pausa Saludo Montero Impacto Donde usted Es el protagonista Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Llegó a Bucaramanga Y cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros Deliciosos sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también En Cañabral Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio De lunes a viernes Al mediodía En carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del mutis Y ahora Carbón y leña Encañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Rico si fresco Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante, parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor en comida Típica santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga CNT! PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? ¡Ven ya a nuestros puntos de vinta! Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos Los de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes ¡Cúmprele a Santander! Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Somos el Club Motocor Bucaramanga Te invitamos a que nos acompañes a rodar Un club que no tiene límite Ni en cilindraje Ni en marca Te esperamos aquí en la plazoleta Del Hotel Chicamocha Los miércoles a las 8 de la noche Las distribuciones son gratuitas Te invitamos El mejor sabor de la ciudad Está en carbón y leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero a todos los que han ido a comer Megapizza En Los Rosales y en el Mutis En la calle 59 Con carrera primera W Porque mi amigo Andrés Puerta De Club Pulsar Santander Va a ir a comer a Megapizza Porque es que Con los de Club Pulsar Como son de tragones Sobre todo Memil Que come más que una boba en dieta Pues imagínese Una Megapizza de esas Casi que no le dará un plinco Para mí que en Club Pulsar Santander Se puede ganar los 100 mil pesos En el gran reto Megapizza Que un solo tipo Una sola persona Que se coma toda la Megapizza completa Le dan 100 mil pesos Y no le cobra la pizza Y si es capaz de comerse media No le cobra la pizza Pero no le da tampoco Le dan los 100 mil Pero hay unas condiciones Hay unas restricciones Megapizza en Cañaveral A 7 cuadras del Centro Comercial Caracolí Ahí en Los Rosales En toda la esquina ahí Hacia la carretera antigua Está Megapizza Y también Megapizza Frente a la entrada principal Del polideportivo ¿Cómo es? El polideportivo del Mutis Recrear del Mutis En el recrear del Mutis Ahí está también Megapizza Aproveche Desde las 3 de la tarde Servicios Pide la pizza tempranito Se ve licitaciones Hoy a mi sobrino Que está cumpliendo Un añito más de vida Un muchacho superdotado Está cumpliendo 17 añitos Mi sobrino Danielito Alvarado Velázquez Se está sintonizando Mire En el centro y norte de Bucaramanga Fueron capturados estos jígaros Que estaban transportando droga La primera captura fue la de este hombre 26 años Y se produjo en el centro de Bucaramanga Cuando pretendía comercializar 76 dosis de bazuco Entre consumidores Del sector de la quebrada seca Lo importante aquí Y que hay que resaltar Es la colaboración de la ciudadanía Vemos que la gente Se está comprometiendo Y está suministrando Información oportuna A la policía nacional Y es por eso Que estamos obteniendo Estos importantes resultados Una segunda acción Permitió la recuperación De bazuco y marihuana Que dejaron abandonar Una bolsa En el sector del Café Madrid Al norte de Bucaramanga De manera en el sector Del Café Madrid Más específicamente En el sector de Bavaria 2 En la cancha Ahí la ciudadanía Nos suministró Una información oportuna De un sujeto Que se encontraba Recibiendo unos alucinógenos Para posteriormente Ser comercializados La patrulla del cuadrante Llegó Y al ser Al sujeto Observar Que la patrulla Lo iba a registrar Emprendió la vida Y dejó Abandonados Alrededor de unos Dos kilos y medio De marihuana Y también es un importante Resultado Porque si Lo convertimos en dosis Se convierten En más de 300 dosis De alucinógenos La policía reportó La policía reportó Que en lo ocurrió En 2014 Se han capturado 1.312 personas Por delito De tráfico Estupefacientes Y ojalá Y ojalá Y ojalá Le sigan dando Duro A todos Caparra Que Dios me la bendiga Mujer bonita Saludos Motero Para todos Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde usted Número ¿Vamos?